¡Hola, Nobel cliente! ¿Andas buscando algo en especial? Estoy estrenando mi nueva tarjeta adicional. ¡Ah! Tus padres te han sacado una tarjeta para tus gustitos personales. ¡Bienvenida al mundo financiero! Sí, este... estoy un tanto nerviosa. ¿Y vas a darle rienda suelta a tus gustos? Bueno, habrá que inaugurarla. Bea, esta es tu tarjeta adicional. Recuerda que debes usarla solo en caso de emergencia. ¿Estás bien? ¿Alguna duda? Querida Bea, me parece que no estás muy preparada para ocupar un instrumento financiero. ¿Instrumento financiero? ¿Qué es eso? Escucha con mucha atención. Hoy en día, no solo es posible pagar con monedas y billetes. También se puede pagar con tarjetas de crédito, de débito, cheques u otros. Como estos, existen muchos instrumentos financieros que te permiten administrar tu dinero. ¿Me puedes explicar de dónde sacaste todas estas cosas? Entré al sistema financiero y les traje unos regalitos. ¡Gracias, hermanita! ¡Están bacanes! ¿Y cómo lo vas a pagar? ¡Compraste muchas cosas! ¿Y preguntaste cuáles son los intereses y comisiones? Pregunté el precio y estaba... ¡Estaba en oferta! Bea, ocupaste la tarjeta. Este... ¡Sí! Bueno, no eres la primera y no serás la última. Pero antes de aceptarla, hay que poner mucha atención. La tarjeta de crédito permite comprar algo y pagarlo de forma diferida en la fecha pactada. El uso de la tarjeta puede tener costos asociados, como el cobro por administración, el pago de intereses o una prima de seguro. Todo esto aparece en tu estado de cuenta. Y ojo, debes tratar de pagar el monto total facturado. Si lo haces por el mínimo, estás pagando solo los intereses y no la deuda. ¿Cuánto es la deuda? El pago mínimo, 11.000. ¿La deuda total? Exactamente 120.000 pesos. ¿Cómo voy a pagarlo? Pueden pedir un crédito de consumo para pagar la deuda. No vamos a pagar una deuda metiéndonos en otra. Tendremos que apretarnos el cinturón. ¿Así o más? Y una parte de tu mesada, Bea, será para pagar la deuda. Pucha, papá. Te juro que para la próxima atinaré mejor. Por fin la pillo. Aquí está su tarjeta Badex. Lamento la demora. Ya no la voy a querer. Apenas pude manejar la tarjeta adicional. Pero, pero, ¡era mi primera venta! Bien dicho, Bea. Si no estás preparada, no hay pero que valga. Para vivir mejor, educación financiera. Chile avanza con todos. Gobierno de Chile.